bienvenidos al presidente hoy durante la instalación de la decimosegunda cumbre de la alianza del pacífico en cali en la que participan los mandatarios de chile perú méxico y colombia el presidente de la república juan manuel santos dijo que este año con la implementación del protocolo comercial y la creación de la figura del estado asociado se marca un antes y un después en la evolución de esta alianza este año celebramos seis años seis años de existencia de la alianza seis años de logros concretos en materia de integración económica de beneficios tangibles para nuestros ciudadanos porque al fin y al cabo todo lo que aquí hacemos es para el beneficio de nuestros ciudadanos a los logros en materia de movilidad de personas y de capitales se suman un mercado integrado cada vez más robusto y la consolidación de la alianza como una plataforma que atrae y potencia la inversión y ante sus homólogos de chile méxico y perú el presidente santos destacó además que tras seis años de labores ininterrumpidas la alianza del pacífico se consolida como la octava economía del mundo además concentramos el 35 por ciento del producto interno bruto de américa latina y los cuatro somos líderes en crecimiento económico además como si fuera poco según ese índice llamado el doing business del banco mundial méxico colombia perú y chile son los países top los países que están en la cima de toda la región en facilidad para hacer negocios la alianza del pacífico es una marca de peso ya la alianza de reconocida mundialmente tiene 52 estados observadores y tiene el apoyo de organismos como el bid como la caf como la cepal el jefe de estado calificó como un honor para colombia recibir la presidencia potémpore de la alianza de manos de chile y compartió las buenas noticias de la paz en colombia no es coincidencia que esta cumbre tenga lugar apenas tres días tres días después de culminado el proceso de dejación de armas por parte de la guerrilla las farc un paso trascendental en este camino sin retorno hacia la paz que está recorriendo nuestro país y quiero agradecerles de todo corazón a todos los países de la alianza méxico perú chile por su apoyo permanente a este proceso los mandatarios de chile méxico y perú expresaron su apoyo a la paz de colombia además señalaron que la alianza está notablemente fortalecida estamos haciendo entrega de una presidencia protémpore de una alianza como usted decía presidente santo notablemente fortalecida en estos seis años de vida durante este período hemos trabajado en el desarrollo de mecanismos dinámicos innovadores y ambiciosos con miras a la consolidación tanto interna de la alianza como hacia afuera hacia el exterior esta alianza no es una alianza como algunas del pasado de estar en contra de algo aquí estamos a favor de algo estamos a favor de la prosperidad del crecimiento económico es dejar constancia del amplio y profundo reconocimiento que méxico hace a los esfuerzos del gobierno de colombia para concretar la paz estable y duradera en este país nos da muchísimo gusto que apenas el martes pasado hubiese sido un día yo creo muy importante quizá el más en los últimos 50 años para colombia felicidades presidente y felicidades a todo el pueblo colombiano y luego de la sesión plenaria de los mandatarios el presidente santo se entregó las conclusiones de esta decimosegunda cumbre de la alianza del pacífico en cali aprobamos la creación de una categoría de nuevos miembros que hemos denominado estados asociados y permite la alianza como bloque negociar acuerdos por ejemplo de libre comercio con terceros con bloques o con países y no sé nos complace muchísimo poder anunciarle al mundo que vamos a iniciar negociaciones con cuatro países para lograr que se integren como estados asociados esos cuatro países son australia nueva zelandia singapur y canadá y antes de irse a descansar recuerden que toda la información del gobierno nacional la encuentran en presidencia.gov.com hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla nos vemos la próxima semana con más del presidente de hoy y